¿Qué sería de nosotros sin un Daily Fix? Aunque sea un Daily Fix Flash, de estos rápidos, como el de hoy, 3 de junio de 2015, porque cualquier excusa es buena para hablar de series, cine o videojuegos. Y en esas estamos, con pelis de vampiros, las primeras imágenes de The Walking Death Deporada 6, o Messi, que vuelve a ser portada de un FIFA. Somos unos sentimentales y no podíamos dejar esto de lado. Tenemos una lista nueva de pelis de vampiros para compartir, aunque si tienes alguna sugerencia, ya sabes, admitimos todos los donantes. ¿Dónde está Jóvenes Ocultos? Quintanilla. Buena lista, por otra parte. Habrá que echarle, hincarle el diente. Otra vez, a unas cuantas de estas pelis. Y sí, la excusa de hoy es el estreno de lo que hacemos en las sombras, chupasangres a tope. ¿Pero qué es esto? ¿Un museo con aires de Rise, Son of Rome? Pues desde Ubisoft nos han convencido. For Honor es un juego original que pilla algo de aquí y de allá, lo mezcla y lo separa, y nos hace sentir el acero como si estuviera en nuestras manos, que mete acción a tope y lo mismo nos da estar online que en su modo historia. Vamos, que según lo cuentan, estamos ante uno de los juegos del año, con samuráis escoceses y cruzados dando mandobles por todos lados. Pero si quieres más información, échale un ojo a la entrevista exclusiva que hicimos durante el E3 2015. Acero Toledano tope, oye. Jugar la final de la Copa América con su selección, llevarse premios por todos lados y sobre todo, ser portada de FIFA 16. Esto último seguro que no lo recuerda Messi al recoger los títulos, pero oye, anda que no mola salir en la portada de millones de juegos como Mario, Lara o Nathan Drake, todos ellos personajes de ficción, ¿a que sí? Pues nada, nada, a ver, qué tal está el FIFA de este año, que también repite exclusividad para Xbox One con el modo leyendas, y nos invita a probar novedades, más allá de los equipos femeninos o las mejoras en inteligencia artificial. Por cierto, ya sabemos por qué a los porteros se la colaban desde el medio del campo, pero ya si eso te lo contamos otro día. Por motivos económicos, omnipresencia, ser accesible y porque sí, el PC es la plataforma favorita de los desarrolladores en Europa, con un 67% de los juegos en desarrollo que llegarán a ordenadores, frente a un 53% en dispositivos móviles, un 34% en PS4 y un 33% en Xbox One. ¿Y cuál es el premio? Pues de momento que el panorama se pone interesante, porque hay más juegos que nunca en desarrollo, y eso es bueno, pero bueno, 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 ¿eh? Si se llama circo, haz que lo parezca a David Lynch. Pues de eso va el tráiler de Fórmula 1 2015 que nos ha llegado hoy, de hacer las cosas espectaculares, del más difícil todavía, de ver cómo funciona el juego dentro y fuera de boxes. Pero bueno, nosotros nos quedamos con cómo se ve el juego de este año, por eso de estrenar motor gráfico. Pero mejor verlo y no hablan mucho de motores, que está la cosa calentita. Vamos, que nos vamos, y con esto nos quedamos hasta tu próximo Daily Fix Flash. McLaren, abandona la carrera.